estábamos jugando copa sudamericana teníamos estábamos mirando con el profe marquetti los vídeos de jugamos contra san lorenzo claro el profe marquetti estaba con la computadora yo estaba al lado de él de repente le dice juan fijate si dio sosa porque dio sosa andaba medio sentido está bien para jugar mañana y el marquetti le dice no no está andando a controlado lo llevó a la cancha y quien estaba al lado de la computadora y me dice el profe te animas a agarrar la computadora dale dale yo la agarro entonces agarro pongo la computadora y juan al lado y me decía motas pone play poníamos la imagen de la jugada cosa pausa pausa yo juan decía pausa de repente cuando viene una imagen pasa simeone era técnico de san lorenzo entonces me dice para 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 me dice juan volvé vuelvo para atrás para lo hay mis la carita de simeone traje agarra hacia si juan mirá para atrás quién estaba atrás mío estaba son valer para que le pregunta mira 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 dice yo donde dice quién es más lindo si me oye o yo y para que yo un barrio dijo no sé ah no sabés no sabés y yo quietito ahí esperándome que no me pregunte a mí no sabés quedó como el brazo cruzado enojado me hace así juan me hace así cuando me hace así pasó todo el partido después no me dijo ningún momento para lo ni nada terminó el partido al otro día no al otro día no de ahí no íbamos al estadio este iba a dar el equipo y no sé qué de esa manera adentro a ver dice y dijo también cuando yo iba a las 7 no me tiene que decir no sé así no 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 las cosas de juan y así llegamos a la semifinal yo iba a los sí no Gracias.